Iago Aspas tiene que venir a ayudar también Dyer por detrás. Ahí va Iago que puede buscar vuelo. Golazo y ven, golazo, golazo. Ahí a gol de Iago Aspas. Espectacular, qué golazo acaba de marcar. Estaba siendo el mejor del partido, se lo merece Iago Aspas, que lo veía claro, iba avanzando metros, iba poniendo el punto de mira en el palo largo y con esa azullosa que viene la pegó de forma magistral para quitar las telarañas en el palo. ¡Gracias!